Excelente hotel, de categoría y super personalizado el trato. Amabilidad en todos sus empleados. Hasta prepararon sorpresas de bienvenida para mis hijos. El café de la habitación no era en expreso como en el resto de los Sofitel, la cama no fue muy cómoda, tuvimos que solicitar que la cambien porque el colchón se hundía y la conexión a wifi no fue buena. Para un 5 estrellas habitaciones algo pequeñas. Buffet de desayuno escaso y los domingos cierran a las 10 am. Experiencias del restaurante mejorable. Está un poco alejado de bares y restaurantes. Los balcones no son seguros para niños. Room service muy bueno, vistas excelentes, buena ubicación y la decoración es inmejorable. Habitaciones pequeñas. Puerta que no funcionaba y no arreglaron en toda la estancia. Música ... ... ... ... Gracias por ver el video.